Sumamos la renovación del acceso a una ciudad, una cálida bienvenida, una ciudad de brazos abiertos, más desarrollo, más integración, más calidad de vida. La renovación de los accesos a libertad, una de 1.500 obras para un gran proyecto de país. Conocelas en el Mirador Ciudadano, Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el futuro en desarrollo.